Río de Arnold, Sombra del Infierno, dice más o menos Circulando por mi barrio donde nació mi persona Recuerdo tiempos pasados como fui haciendo mi historia Yo empecé haciendo mandados y ahora vigilo mi zona Solo me fui preparando para hacer lo que soy una Con la ayuda de mi hermano que conmigo colabora Siempre se encuentra a mi lado, me vigila toda hora Me sigo de quien es sano, también les diré quien soy Mucho gusto, yo soy Arnos y mi hermano es el conmigo Me gusta que me respeten, así son mis fundamentos Porque yo soy de la gente que se gana su respeto Sé que alguien me menosprecia y nunca verá pasar eso Y mucho menos de frente, sé quien soy y me protege Fue el amigo y soy calmado, nada de problemativo Los que ya me la pagaron pues se vendieron conmigo Se ha aprendido una lección en la vida que yo vivo Mantenerse calmado ni no ser tan explosivo Mi familia es lo primero, ellos son toda mi vida Si pudiera el mundo entero a mi madre le daría Sabe que mucho la quiero, un abrazo a mi viejita Te doy todo lo que puedo, es mi esfuerzo día a día A mis hijos no se digan, ellos son mi adoración Por ellos todo me haría, no importa la vocación Son mis ojos de mis días y mis ganas de triunfar Mis lativas en este mundo, nada le va a faltar Cuando me gustó lo que tengo, siempre será lo mejor Para esto gano dinero, ropa de diseñador Si me gusta me lo llevo, prenda, góchilo y botón Vestirme lo tomo en serio de traje o de pantalón Echale el color puero, guarda muchos secretitos Para el lado que me muevo, es la que llevo pormigo Como sombra del infierno, por las noches movilizo Por el ciento a uno, el este, mi único testigo Ahí quedo pa' la gente de ISTELEI, saludazos